Así se baila, y que viva el taista novio Eso A ver taista padrino, salta, salta Eso, gánale, alijado, gánale Eso Luisito DJ Mix Y el plato de los DJs Edison Producciones Gaudí Claro que sí Eso Y así se baila, vea Eso, veinte novios, pagará el dolorito Eso 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 Esa sagrecita, sagrecito con esto vamos a bailar hasta la madrugada claro que si si, si, si producciones desde la troncal que te pagan por colaborar por acá a mezclar la musiquita sonido Luisito Malá eso DJ Luisito Mirs así sonamos vamos maestro vamos que la gente va y viva dale DJ eso, 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 eso esos manitos arriba esos manitos arriba esos manitos arriba zapachadito, zapachadito zapachadito, zapachadito eso si, si yo vivo si, veinte novio mismo está repartiendo y que se escuche el viento de cuando te como no parado para los padrinos a ver donde se encuentran los compadres compadre Gabriel bailando por allá claro que si eso eso esa comadre como baila vean como baila y como baila y como baila tiene que ser vamos maritos ahí como baila Y para todas las varillas también. Ahí está, baila. Para Gravielito también. Para Gravielito también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!